A punto de sufrir una tragedia, estuvo una familia de la comunidad de Ucum, del municipio capitalino, pues intentaron sacar sus pertenencias de su casa sin tomar en cuenta la fuerte corriente de agua. Por fortuna, fueron rescatados por brigadistas voluntarios. El agua les llegaba casi hasta los hombros y parecía como si se tratara de un río embravecido. Pese al riesgo, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias de la Ribera del Río Hondo se lanzaron al agua para ayudar a estas personas. Trataban de sacar sus pertenencias de su vivienda inundada por completo por el agua, pues el nivel no ha descendido a pesar que en las últimas horas no se han registrado lluvias en la zona sur de Quintana Roo. Sin embargo, los escurrimientos de la tormenta tropical Cristóbal continúan afectando diferentes comunidades del municipio de Otompeblanco. En el video se puede observar cómo con mucha dificultad los brigadistas se apoyan de una soga para sacar un refrigerador y otros artículos de valor para la familia. Para Notivision Rosy Dorado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!